Hazme todo lo que no quería, lo que decía es que no pasaría Recuerdo como el día y como te desventía, yo no te he olvidado todavía Solo un poco de arrogancia, si te gusta mi piquete cero tu Odio, van a tenerme en su memoria, muérdame en esta gema Y mírame a los ojos, me estás arrebatado, porque no tienes rojo Y me amas de su forma Dime qué pasó, después que me pillé, si solo era un... Uff ¡Suscríbete!